Desde la Jota Mami, desde la isla del entretenimiento Tiempo, estás viviendo Un infierno con él por los celos, ¿por qué no lo dirás? Tú no tienes que amarrarte ni hacerle el papel de pelea No necesitas un hombre que te cuestione por cada salida Tú no tienes necesidad de bailar reggaeton Y vivir en la vida, tranquila Y vivir en la vida, tranquila Pues yo te invito a la disco Cuando sientas la música sonar se te van a olvidar los problemas Las discusiones, las preocupaciones se van Te invito a la disco Yo te aseguro que una vez tú llegues vas a agradecérmelo, nena Y ser una noche que no vas a olvidar Así que apagarte el elenco, no lo pasa, necesito la dentro Te están esperando en el centro, amiguita Yo entro y con el ritmo te tiento Pero dime si no es este mami Este es un poco la leyenda que sabe de esto Te ocupo aconsejarla al momento, yo no quiero lamento Solo quiero verte sonreír y romper todo tu sufrimiento Estás viviendo un infierno con el por los celos Porque no lo dirás Tú no tienes que amarrarte ni hacerle el papel de pelea No necesitas un hombre que te cuestione por cada salida Lo que necesitas es bailar reggaeton Y vivir en la vida, tranquila Y vivir en la vida, tranquila Míralo ahora como baila Convencida de que no necesita un hombre en su vida Para que la mantenga Y para que la tenga encerrado en su casa Míralo ahora como baila Convencida de que no necesita un hombre en su vida Para que la mantenga Y para que la tenga encerrado en su casa Y esos tiempos pasaron, las mujeres se independizaron Ellas hacen su propio dinero, se compran los tragos Ellas mismas a la entrada pagaron Las uñas se hicieron y en el palé se embarquearon Y así es que me gusta con iniciativa Independiente con la mano arriba Si tú no dependes de nadie y eres productiva Quiero verte con la mano arriba Y hasta abajo, hasta abajo abusiva Hasta abajo, con la mano arriba Eres perfecta, la mujer ideal Para vivir contigo la vida Vente, voy a transportarte un par de horas y enseñarte Todo el mundo conmigo tú exploras Voy a que si te escapas la presión descargas Baby Vente, voy a transportarte un par de horas y enseñarte Todo el mundo conmigo tú exploras Voy a que si te escapas la presión descargas Baby El de la J está ma Dímelo, Urma Dímelo, Romy D-E-M-P-O D-D-D-D-Melo Opey The One No sabía que eso venía Echo De La De La Gracias por ver el video.